Bien amigos televidentes y ahora nos enlazamos con nuestros compañeros de la juventud sandinista que son parte de la delegación que participa en el festival mundial de la juventud allá en Rusia, en la Federación de Rusia. Ahí conversaremos con Catherine Salguera que es coordinadora de la juventud en este league, la estamos viendo ahora, la saludamos y también al compañero Daniel Sequeira que es el coordinador nacional del movimiento Alexis Arguello. Adelante muchachos, muy buenos días, el horario allá es diferente pero cuéntenos un poco cómo se está desarrollando el festival mundial de la juventud 2024. Adelante muchachos. Buenas tardes aquí realmente Alberto, igual a todas las familias nicaragüenses que nos ven realmente ha sido un encuentro lleno de creatividad, de entusiasmo, de creatividad juvenil, pero sobre todo esas solidaridades de que venimos, verdad Daniel y con toda nuestra delegación, esa hermandad que tienen nuestros hermanos rusos, nos hemos encontrado con nuestros compañeros cubanos, venezolanos, en un compartir de tecnología, en un compartir de qué podemos hacer, qué vamos a hacer y eso es importante, ese bonito encuentro que hemos tenido. Buen día Alberto, un saludo por ahí hermanos, nosotros estamos aquí, son las 4 de la tarde, estamos en una de las ciudades a la fuera de Sochi, pueden ver atrás de nosotros uno en Nevada, donde ha ofrecido compartir muchos de los jóvenes a conocer parte del turismo de esta hermosa ciudad, sabemos que es una ciudad que ha sido escenario de grandes eventos, como Juegos de Invierno, no en Nevada, fue escenario del mundial y ahora también del Festival Mundial de la Juventud. Como bien decía Katherine, esto ha sido un compartido de experiencias con juventudes de todo el mundo, son 190 países en los que están participando, más de 20.000 jóvenes, 10.000 de Rusia y 10.000 invitados de todo el mundo y esto nos ha permitido, uno, compartir la experiencia que vivía sobre los protagonismos que tiene la juventud en todos los países y sobre todo, nos decía en el presidente de Vladimir Putin en la inauguración, sobre cómo la juventud vamos a ser los protagonistas del futuro en este nuevo mundo multipolar y los roles que debemos de tener nosotros en los nuevos tiempos. Para nosotros ha sido muy importante poder también, dentro de este festival, poder compartir nuestras países, nuestra cultura y sobre todo nuestra ideología política revolucionaria con el resto del mundo y con los compañeros que han sido de países de revoluciones hermanas, como es Venezuela, como es Cuba y otros países también que son jóvenes de izquierda, que están en países llevando sus luchas y que han sido inspirados desde la juventud sandinista, desde la revolución del frente sandinista y que admiran mucho el legado y el liderazgo de nuestro comandante Daniel y de la compañía Rosario que brinda los espacios para que la juventud pueda ser más protagonista en estos nuevos tiempos. Daniel, buenos días, buenas tardes. Allá en Rusia diría el poeta ruso Yavaz Lubluvov, el amor de los pueblos. ¿Qué experiencia están compartiendo ustedes como juventud sandinista, como jóvenes nicaragüenses y las expectativas que tienen, tomando en cuenta que del 10 al 17 de marzo estarán visitando más de 30 ciudades rusas, donde sobre todo hay mucha tecnología, mucha industria? Realmente el aporte que se hace desde la juventud a nuestros pueblos, hemos podido recorrer los diferentes espacios, ¿verdad? Y dentro de estos espacios vemos cómo el emprendedurismo realmente juvenil ha proyectado igual esas experiencias nosotros estaremos retomando una juventud nicaragüense que también sueña, que también aspira y que también todos los días nos levantamos con esos deseos de seguir desarrollando nuestro país, de seguir compartiendo, pero también hemos tenido en temas de educación, de salud, cómo ha sido el aporte realmente a todas las sociedades del mundo. Y nuestro país bajo ese modelo socialista, solidario, dirigido por el comandante Daniel y la compañera, poniendo en práctica con esa educación gratuita, salud. Entonces ha sido ese compartir de nuestro modelo y las nuevas tecnologías en el futuro. Es muy importante también acreditar que parte de las delegaciones de todos los países están viendo una perspectiva de Rusia, sobre todo en el contexto cual que tiene Rusia internacionalmente y cómo ellos pueden disfrutar, pueden desarrollar un evento tan grande como es el Festival Mundial de la Juventud y sobre todo también la expectativa que tienen de conocer nuevas ciudades, de tener este programa, regional que van a estar visitando más de 30 ciudades. Hay mucha expectativa de ellos, sobre todo la normalidad, la tranquilidad que tiene Rusia y la certeza que tienen de las nuevas victorias que van a estar consiguiendo y sobre todo que el nuevo orden mundial se está cumpliendo y se está fortaleciendo con total seguridad. Los vimos ayer en unas marchas, vimos ustedes manifestarse y cantar algunas canciones nicaragüenses cubriadas ahí. Cuéntenos un poco de esas actividades que han tenido lugar y que les permiten también intercambiar de forma más cercana con las otras delegaciones. Vimos ahí delegaciones de otros países amigos y ustedes pues ahí, ¿cuántos son los que andan por allá? Adelante muchachos. Bueno, de parte de Nicaragua andamos 11, 11 compañeros nicaragüenses. Es una delegación pequeña pero contundente. Nosotros en esa marcha que bien comentabas Alberto, fue un desfile que se hicieron con todos los países donde cada país llevaba algo representativo y nosotros como güey nicaragüenses solo nos recordamos cuando estábamos el 19 de julio en la Plaza de la Revolución y seguimos una escalera con los chavalos y montamos y subimos esa bandera, nuestra bandera de Nicaragua en medio de toda la bandera del mundo y eso fue increíble. Todo el mundo asombraba la alegría de nosotros los nicaragüenses de que como 11 compañeros estábamos haciéndonos notar y sentir en este festival y solo nos recordábamos de nuestro general Sandino con su ejército, eran 30 con él y que así derrotaron a los chancas. Así que parte de la experiencia que queríamos trasladarte Alberto han sido también la manera de comunicarnos con otras juventudes el saber inglés, el prepararnos, el tener el conocimiento para ver toda la tecnología que está desarrollándose y presentándose en todos los emprendimientos hay muchas universidades a nivel mundial, muchos emprendimientos en robótica hemos visto perros robots, hemos visto robots que están funcionando para crear inteligencia para crear mecanismos de industrialización, es decir, es un sinnúmero de compartir en este festival que obviamente a los nuevos tiempos de la juventud a los intereses de la juventud y a sobre lo que está apuntando la juventud es muy importante el poder compartir y sobre todo también las relaciones humanas que estamos haciendo y sobre todo llevando el mensaje de Nicaragua nos preguntan y nos dicen cómo está Nicaragua, qué se hace Nicaragua cómo está desarrollándose la juventud y bueno, al vernos aquí poder compartir es muy importante también llevar nuestra bandera azul y blanco y nuestra bandera rota y por acá también Alberto tenemos un compañero de Rusia que nos ha acompañado en esta experiencia, verdad, él quiere mandarle un mensaje a nuestra juventud nicaragüense adelante, adelante me gustaría mandar un saludo a todos los jóvenes nicaragüenses destacar la importancia de este festival tanto para Nicaragua como para Rusia y pues mandar un saludo y puedo decir algo ruso también siempre bien la delegación de Nicaragua es la mejor estoy muy feliz de ser agregado de esa delegación claro, claro, la parte cultural muchachos ha tenido la oportunidad de disfrutar de la parte cultural del pueblo ruso sí, realmente hemos tenido la oportunidad de intercambiar nuestra cultura nuestras tradiciones como nicaragüenses pero también hemos sumado esa nueva cultura, verdad de nuestros compañeros de Rusia hemos ahí probado un poco de todo, verdad su gastronomía, su comida, igual su baile sus trajes típicos y en ese compartir pues hemos llevado bastantes experiencias es un placer tener esa oportunidad de conocer la cultura nicaragüense y saber algo de que es un saludo que tiene mucho el contexto de Nicaragua que bien, que bien, que bien, que bien bueno aparte de la fraternidad de los pueblos y sobre todo de la juventud más de 20 mil jóvenes participando de 180 países le damos un saludo al amigo aquí de Nicaragua y que sepa que estamos en la televisión abierta en el canal 4, un canal de cobertura nacional en todo el territorio nicaragüense pues y ha sido un honor y un placer recibir los saludos de parte suya y que bien, verdad por la amistad, para fortalecer la amistad histórica entre la Federación de Rusia y el pueblo nicaragüense que data de hace muchos años y que estuvimos muy cerca hemos estado cerca desde todos los puntos ideológicos y ahora mismo compartimos, verdad ese mundo, esa aspiración del mundo multipolar estamos ante el nacimiento del mismo no estamos, no estamos por la unilateralidad eso de que los predominios los imperialistas norteamericanos y de Europa no, eso no va aquí estamos ante el nacimiento de un nuevo mundo un nuevo mundo multipolar y ahí juega un papel fundamental Rusia y todos los países pues que vamos a la libertad y que no nos sometemos, verdad así es y al amigo ruso por ahí antes de concluir ¿qué representa para él la revolución sandinista desde esta Nicaragua libre? ¿qué representa la revolución? nuestra delegación me contó mucha información sobre la historia nicaragüense sobre la revolución y para nosotros es muy importante saber los acontecimientos históricos de todos los países para saber más de su cultura para tener esa oportunidad de entender y de tener un diálogo en un mundo nuevo Bueno, muchísimas gracias por esa participación a Katherine, a Daniel y al amigo ruso que está ahí acompañando también este importante encuentro que reúne a más de 20 mil jóvenes de 180 países se realiza del primero al 7 de marzo luego del 10 de marzo al 17 estos más de 20 mil jóvenes estarán visitando más de 30 ciudades industriales tecnológicas lugares de mucha cultura y sobre todo de momentos históricos de la Federación de Rusia muchísimas gracias compañero un abrazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias